Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 6 del anime Momochi Sanchi no Ayakashi Ouji, o el príncipe demonio de la casa Momochi. Fue un episodio bastante entretenido donde pudimos ver un poco del pasado y de la vida de Yukari, el primer chikigami de Aoi. Y no solo eso, sino que también tuvimos ahí un acercamiento más claro entre Himari y Aoi. Pero bueno, poco a poco. Díganme ustedes qué les pareció el episodio, déjenme sus comentarios, sus me gusta si quieren que siga con los resúmenes de este anime. Y nada más, los dejo con el resumen número 6 de esta historia. Yukari tiene algunas visiones y pesadillas que lo hacen despertar muy intranquilo. Y al siguiente día podemos ver que todos los ayakashis menores están preocupados porque el manantial del cual beben está siendo corrompido, está envenenado. Himari pregunta si acaso alguien está haciéndole daño al manantial donde todos beben, pero no es así, ya que ese manantial pertenece al mundo espiritual. Y el que se encarga de esos manantiales es el señor Ryujin, que básicamente es un dios. Y para que el manantial esté provocando caos y que no esté funcionando bien, eso quiere decir que probablemente le haya pasado algo a él. Yukari intentó comunicarse con él porque resulta que Yukari es como pariente, o mejor dicho, de su misma especie. Y solo los seres que son de su misma especie o un sacrificio que se haya hecho a este dios, el señor Ryujin, pueden comunicarse con él. ¿Y cuál es el problema? Que Yukari siendo parte de su misma especie y segundo, siendo un sacrificio a este señor, o sea que tiene por los dos lados para poder comunicarse con él, no ha podido hablar, no ha podido contactarse con él. Así que están todos muy preocupados porque seguramente algo le ocurrió al señor Ryujin. Lo más importante de este dato fue que Yukari fue un sacrificio, antes era humano y lo sacrificaron para este dios y quedó básicamente su espíritu para el señor Ryujin, el cual lo tomó, lo transformó en su especie y luego lo dejó en un manantial para que viviera solo. Pero después de un tiempo lo mandó a la casa Momoshi. Todos estaban muy preocupados así que se acercaron a uno de los manantiales al cual casi nadie va, es todo muy precioso, muy bonito, pero también muy solitario. Y este lugar fue donde primero se transformó en un Mizushi, que es un ser de la misma especie que el señor Ryujin, y después ya en un Ayakashi, dejando de lado su lado humano. Ahí puede presenciar cómo el manantial comienza a corromperse, comienza a envenenarse, colocarse negro, y con todo esto también afecta mucho a Yukari. Esto significa que el señor Ryujin, el cual está conectado evidentemente con Yukari, está pasando por algo malo. Intentan ayudar a Yukari, pero no es mucho lo que pueden hacer, ya que su magia, su poder espiritual comienza a menguar. A Himari se le ocurre la única idea que se le ocurre en ese momento, y es que ella puede ser un sacrificio para el señor Ryujin, así como lo hizo alguna vez Yukari, para así poder comunicarse con él y preguntar qué es lo que está sucediendo, para poder llamarlo. Pero evidentemente Aoi no va a permitir que ella se coloque en peligro. Así que comienza a hacer todo lo posible, encantamientos y sellos para intentar invocar al señor Ryujin, pero no puede hacerlo. Himari se encuentra con Aoi en el manantial donde le está haciendo todo lo posible, y bueno, podemos ver que él, si bien no va a dejar que Himari haga nada peligroso, que se le escape de sus manos, porque, bueno, tienen que protegerla, y eso que Yukari es bastante importante para él, es parte de su familia, ya que fue el primer Ayakashi con el cual se encontró cuando entró a la casa Momoshi, y se convirtió en el señor de esta casa, y fue quien básicamente lo crió, lo cuidó, y con quien compartía todos sus sentimientos y emociones, y quien también lo regañaba cuando Aoi hacía algo malo. Así que, muy a su pesar, tampoco va a dejar que Himari haga nada para salvar a Yukari, porque, bueno, estaría perdiendo a dos personas de su familia. Así que Aoi aquí abrazando, le pide a Himari que no haga nada peligroso. Al siguiente día, ya Aoi transformado en el señor Nue, junto a Ise, y también junto a Himari comienzan a hacer todo un teatro para llamar al señor Ryujin, ofreciendo supuestamente a Himari como un sacrificio. Aquí Nue lo invoca y aparece el señor Ryujin, el cual está completamente cambiado, es un Mizuchi completamente negro, corrompido, que todos piensan que había sido por el agua, que había sido corrompido, pero no es así. El señor Nue deja claro que el agua envenenada, o el agua maldita, sale de él. Himari intenta contactarse con él, pero no es posible. Y el señor Ryujin termina levantando el agua, llevándose así consigo a Himari, donde Nue, bueno, está un poco preocupado, pero tampoco deja que Ise la vaya a salvar. Y él mismo dice que se va a encargar de purificar al señor Ryujin. No importa que sea un dios, no importa que sea muy poderoso o lo que le tenga que pasar a él para poder purificarlo, pero es que no va a permitir que nadie se lleve a Himari. Pero antes de que lo pueda hacer, ahí aparece muy cansado Yukari, el cual le dice que por favor lo libere de su contrato con él, con el señor Nue, para que así pueda volver a transformarse en un Mizushi e intentar tranquilizar al señor Ryujin. Después de escuchar todo esto, Nue simplemente le dice que después él tiene que volver a él y lo libera del contrato, provocando de que Yukari se transforme automáticamente y se meta al agua para intentar contactar con su señor. Pero ve cómo en el agua está Himari y, bueno, en un momento se sincronizan y Himari puede ver el pasado, o bueno, la vida pasada que tuvo Yukari, la cual no fue una vida fácil, donde él no entendía a los humanos, fue entrenado para matar al emperador y cuando justo tenía esta misión de matar al emperador, otros lo mataron y después esos que mataron al emperador lo persiguieron a él. Él los asesinó y lamentablemente después lo atraparon y lo terminaron culpando por haber matado al emperador, aunque él no había sido, aunque había sido entrenado para eso. Como castigo lo ofrecieron como sacrificio al señor Ryujin y así fue como se contactó con él y él le perdonó la vida y, bueno, lo transformó en un Mizushi y le dio un manantial para que se quedara a vivir solo. Aunque tiempo después el señor Ryujin se acercó a él y lo mandó a la casa Momoshi y después de eso no se pudo contactar nunca más con su señor. Tenía la duda y sigue teniendo la Yukari de por qué su señor hizo eso, pero Himari se da cuenta de que tal vez lo hizo para que él ya no estuviera solo, porque estar en ese manantial donde no llegaba nunca nadie era muy solitario y tal vez por eso lo mandó a la casa Momoshi, donde, bueno, pudo acercarse a Oye, a Ise y todos los demás. Comprendiendo esto, Yukari por fin le da algo de sentido a todo lo que había pasado y ambos junto a Himari intentan salvar al señor Ryujin porque algo le está pasando y ahí es donde Himari se da cuenta de que él tiene un sello pegado en su cuerpo y al quitárselo vuelve a la normalidad. Pueden hablar nuevamente con el señor Ryujin, el cual está agradecido porque lo hayan salvado y, bueno, él le cuenta la verdad de por qué lo mandó a la casa Momoshi y es que quería que él tuviera una vida diferente, que no estuviera solo y por eso también terminó bloqueando cualquier conexión con Yukari, hasta de su corazón lo bloqueó. Entonces esto provocó que él se sintiera solo y al final fue corrompido, aunque parece ser que hay alguien que metía un mano ahí. Después de una conversación bastante sentimental donde al final quedan todos que pueden verse en cualquier momento, que pueden visitarlo porque al final el agua está en todos lados y no hay problema con poder contactar con él. El señor Ryujin queda contento con esto y al final Himari y Yukari terminan saliendo del manantial encontrándose con los demás. Donde Yukari se arrodilla nuevamente donde el señor Nue y vuelve a ser su sirviente. Nue lo acepta fácilmente, pero a quien no va a recibir tan amablemente va a ser a Himari quien, bueno, se puso en peligro. Le dice que no quiere excusas de su parte y que ya la castigará luego. Y eso del castigo era un poco una mentira porque al final simplemente la abraza ya transformado en Aoi diciéndole que ella debe quedarse a su lado, que no se vaya a ninguna parte. Así termina el episodio número 6 de El príncipe demonio de la casa Momochi. Un episodio número 6 bastante entretenido. Pudimos ver el pasado Yukari, que era uno de los personajes que todavía no nos contaban su historia. Y ya por fin la historia que, bueno, nos van a centrar de ahora en adelante. Espero que sea la de Himari con Aoi. Porque algo está pasando ahí, por algo él quiere que ella no se vaya. Y bueno, veremos qué es lo que sucede. Pero digan ustedes qué les pareció el episodio, déjenme su me gusta, suscríbanse y nada más. Muchas gracias por ver.